Bueno, lo que les prometí, acá estoy. Les voy a contar mi experiencia cuando conocí a Engie. Les puse las fotos para que no me miren tanto a mí y miren la foto. Me pareció más entretenido hacerlo así que escribirlo porque me iba a llevar más tiempo y aprovechando el día de hoy, que es mi noche buena, me pareció más divertido o más ameno. Bueno, conocer a Engie fue algo mágico. Fue algo que me sorprendió mucho cuando salí seleccionada porque no pensé, ya en el primer intento, al no salir, pensé que ya no iba a viajar. Cuando salí seleccionada en el tercer intento, bueno, mi alegría fue inmensa, como todas se imaginarán y como todas habrán querido estar en el lugar de las que fuimos. Por eso también les debo esto a ustedes. Bueno, vamos derecho al encuentro. Estábamos todas muy, muy alborotadas, es la verdad. Yo soy una persona más bien tranquila, pero era inevitable estar nerviosa, estar emocionada. Las chicas más jóvenes estaban fascinadas y todo eso fue contagiándonos a las más grandes. Bueno, cuando llegamos al lugar, a la fundación Darasufaca, era todo un nerviosismo esperando que él llegara. Bueno, cuando llegó, por supuesto, su entrada fue triunfal, obviamente, no podía ser de otra manera. Estaba tan guapo, vestido todo de azul, sonriente, feliz se lo veía. Y yo sentí que no había nadie adentro de ese lugar. Ahora pienso que estoy hablando de otra persona, no de mí. En este momento yo recuerdo eso, y es como que era otra persona la que estaba ahí. Entonces yo voy a contar eso. Yo vi una persona muy alta, muy delgada, muy carismática, muy encantadora. Se paró ahí, miró a todos, a todas, como abrazándonos. Le dio la mano a alguien, no recuerdo a quién, y lo hicieron sentar, habrán visto las fotos, en un lugar, en un sillón, de estilo, muy lindo, el lugar, de salón era muy lindo. Y él se sentó solito, en el medio del sillón. Bueno, todas nos fuimos ubicando, estábamos, el grupo latino, estábamos a su izquierda. Y bueno, yo me senté justo enfrente, justo enfrente de él. Había una mesa, como si estuviéramos así, la mesa y ustedes. Así lo tenía yo a Engin de separado. Así que era un, no sé, parecía una cosa irreal. A mí me da un poco de vergüenza decir esto, porque yo soy una mujer grande, y sentir esas cosas, me siento pudor. Bueno, la primera que tomó la palabra fue Carolina, Carolina Costa, la profesora que hizo esa investigación tan importante, y habló en turco con él. Todas estábamos muy calladas, como cohibidas primero, no sé, estábamos como fascinadas. Bueno, yo dije, hay que tomar la aposta, hay que hablar, tenemos que hacer algo. Entonces, cuando terminó Carolina de hablar, hablé yo. Entonces, bueno, le conté quién era, de dónde era, le conté un poco que había escrito el cuento. Hay una foto que alguien preguntó o dijo, está enfadado. No, en ese momento, se ve él solo, no está enfadado. En ese momento estaba hablando conmigo, y cuando yo le cuento que mi novela, porque él preguntó de qué trataba mi novela, es sobre los ataques terroristas. Él puso cara seria, como diciendo, de los ataques terroristas. Entonces, bueno, le conté un poco eso. Después le dije que el cuento, yo lo había impreso en un papel, y estaba dentro de la novela. Entonces me empezó a hacer preguntas él a mí, y me preguntó si el cuento estaba en turco. Y le dije, sí, me costó un año y medio encontrar a alguien que me lo tradujera en turco, y que es Cajacina Bore lo tenía. Y me dijo, ah, sí, sí, le digo. Y me dice, ¿hace mucho tiempo que lo mandaste? No, le digo, hará dos meses. Ah, me dijo Ankara. Sí, Ankara lo mandé. Todo esto gracias a la interpretación de Hassan, que estaba al lado de él. Él hablaba turco y yo hablaba español. Entonces, bueno, esa fue la charla que yo tuve con él. Fue corta en realidad, no fue muy larga. Después llegó el momento de cada una. Cada una habló lo que podía emocionalmente con él, porque había chicas que estaban muy emocionadas y muy nerviosas, entonces probablemente no les salían las palabras. Después por ahí dijeron que a alguien no les había dado el espacio, no les había dado lugar, no les había dado tiempo. Es probable, pero más que nada, yo sentía que las chicas estaban tan emocionadas que no les salía nada. Cada una hizo lo que pudo. Una de las chicas había dicho, yo lo que sueño es con tocarle su pelo, su cabello, y si tengo oportunidad le voy a pedir permiso. Y tuvo la oportunidad, le pidió permiso y él agachó la cabeza y le tocó el pelo. Pero lo que no sé si le habló, yo vi que estaba emocionada, lo abrazó, le tocó el pelo, otras chicas también le dieron un beso. Yo no pude hacer nada de eso, porque a mí no me salió, no me salió hacer eso. Lo único que le di la mano, me acuerdo, en un momento cuando él llegó y se ubicó en ese sillón, le di la mano. Pero no me dio por abrazarlo, me saqué una foto, él sí, me tomó del hombro para sacarse la selfie, y nada más. Después cuando empezó el turno de los regalos y la firma, él recibía los regalos y los pasaba, porque claro, recibía muchos regalos. Y cuando yo le llevé mi regalo, lo pasó, yo quería que lo abriera. Bueno, no lo abrió. Entonces me fui. Y recuerdo que después vi que las chicas, todas querían que abrieran los regalos de cada una. Entonces ellas mismas abrían los regalos rápido para que él los viera. Entonces yo me paré arriba de un banco para ver toda la situación, y yo digo, yo tengo que darle mi regalo, yo quiero que lo vea. Entonces empecé a mirar a ver qué hacían con los regalos, y los habían amontonado todos en un lugar, en un rincón. Entonces me bajo del banco y busco mi regalo, y estaba ahí. Mi regalo era un llavero de plata que yo le había mandado hacer acá en Coronel Suárez, que hay unos joyeros maravillosos, con sus iniciales. Y en el reverso le grabé la fecha de nacimiento con este año, 2017, o sea, el día de sus 36 años. El 12 de octubre, que eso también le dije, que cumplía los años el mismo día que mi marido. Y se rió. Entonces busco el regalo, lo saco, lo abro, lo saco al llavero, y le digo desde arriba del banco, Eileen, please, y él me mira. Entonces una de las chicas que estaba ahí me dice, please, me dijo, vos ya tuviste tu momento, es el mío. Tenía razón, yo la entiendo, pero con el corazón la entiendo. Pero lo único que quería era una foto con mi regalo, parecía una caprichosa, pero es la verdad. Entonces le digo, es un segundo, un segundo. Y alcanzo el regalo a la otra chica que estaba al lado, y le digo, por favor, alcanzáselo, que le quiero sacar una foto con el llavero. Entonces se lo alcanza, y él cuando muestra el llavero para que yo le tome la foto, mira el llavero y le llama la atención, se lo vuelve a traer así, le pregunta a Hassan, Hassan, no sé qué le dice, y la foto no salió. Así que me quedé sin la foto. Pero bueno, por lo menos la satisfacción de que vio Billionero, porque era lo único que yo quería. Después le entregué en nombre del grupo nuestro, Actuario de Latinofans, un portal de trato, que lo mostré en Facebook y en Instagram, porque tampoco lo abrió. Así que bueno, pero resumiendo, para no hacer esto más largo, es una persona encantadora. Encantadora, encantadora, nos dedicó todo el tiempo que se pudo a cada una. Si algunas chicas, como dije hoy, no lo pudieron aprovechar, es porque no pudieron ellas, por su emoción, por sus nervios, por su... Algunas chicas lloraban, y yo las entiendo, porque no sé, tal vez cuando yo era joven, no sé, a mí nunca me pasó esto, de sentir algo así por alguien. Y realmente lo siento, porque es un chico encantador, es un chico simpático, carismático, cariñoso, educado, educado, culto, todo lo que se les ocurra. Era un chico divino, la verdad que divino. Como dije, no me lo traje porque no podía, me lo hubiera traído. La verdad, chicas, que es un amor. Ojalá tengan la oportunidad que yo tuve. No sé qué más contarle, pero me emocioné mucho, no hasta las lágrimas, pero mis sentimientos fueron más, tal vez más calmos. No me salió, como ya les contaba hoy, de tocarlo, de... No me salió, pero tal vez ahora tengo la oportunidad tampoco, porque me da cosas, soy una mujer grande, me parecería que haría el ridículo, no lo sé. Tampoco siento que las chicas hayan hecho el ridículo, al contrario. Me parece que estuvieron fantásticas porque pudieron hacer eso. Cada una hizo lo que pudo y lo que les sintió y lo que les salió de adentro. Así que, bueno, nada más que eso. Y aprovecho que esta es noche buena para desearles amor y paz a todas. Y que mañana sea una feliz Navidad. Las quiero, me encantan todas las cosas que ponen en el muro, los mensajes divinos que me mandan. Me miman tanto que me siento plena. Así que, terminar el año con este libro, con esta novela, entregársela a él, hablar de su país, una persona tan culta, tan lectora como es él, y que justamente uno de los ataques terroristas que menciono en la novela ocurrió el día de su cumpleaños, en el 2016, debe ser muy fuerte para él. Porque él lo dijo una vez en la entrega de premios de Seúl, que estaba muy triste por lo que estaba pasando en su país. Entonces, yo creo que tener un libro que hable de eso, para él debe ser importante. No porque yo sea importante, sino por lo que dice el libro. Así que, yo me siento re contenta de que él pueda tener eso de mí. Les mando un beso enorme, las quiero, feliz año y lo mejor para todas. Un beso, las quiero. Un beso, las quiero.